La Niña del Pulpo es una canción que comenzó como coqueteando con un son cubano, así, qué sé yo, pensando como Guillermo Portavales, y mientras estaba coqueteando con ese ritmo, se me acercan dos amistades, artistas los dos, Lexiel y Elimelech, con un proyecto que ellos llevaban trabajando que se llamaba Aetilu, que es como una, algo así como una novela gráfica que están trabajando, y me traen este personaje de Aetilu, que es, yo diría que es como una dama, una muchacha, que habita en la costa, en la playa, entonces de ahí se desarrolla esta historia de esa muchacha, de la Niña y el Pulpo, la Niña, obviamente ella, y el Pulpo, que es esta criatura marina del Caribe, que representa la oscuridad que todos tenemos, y que tenemos que enfrentar en algún momento, y dentro de eso, entra otro poema que tenía, que yo creo que encajaba mucho con el concepto de ello, que es cuando las sirenas lloran burbujas, y cuando se une todo eso, sale Son, de momento entra un poquito de cumbia, a la ecuación, salsa vieja, y reggae, y no sé cómo llegamos a eso, pero el final es exquisito de su vida. Oye Niña, no te olvides, que en las aguas del Caribe, La bestia que allí reside, no es la que el infierno describe, son prejuicios y los miedos, en tu mente y en tu mente, yo tu baby. Cuidadito donde nadas, que esto no es ninguna playa, Y aunque cae mal ahora, si te sale de la raya, Eres tu alma la que encae, en el fondo de sus aguas. Y si te encuentras amarrada, los tentáculos de un pulpo, Es tu conciencia que está ahogada, y busca aire en lo conjunto. Y si te encuentras amarrada, los tentáculos de un pulpo, Te agarras, del molusco que te agarra. Un gigante que a tu alta imprime con cada segundo, Las visiones de otro mundo que olvido darte tus franqueas. En el mar tú no te engañas En el mar no eres extraña Pues la gota en tus pestales Que tiene sal y las mareas El océano y la arena Como las olas que te bañan Si te encuentras amarrada Los tentáculos de un pulpo Es tu conciencia que está ahogada Y gusta aire profundo Solo el silencio rumoroso de estar sumergido Puede calmar mi congoja Ese vaivén de olas que me acurruca Y durma hasta dejarme dormido Flotando en esta inmensa y hermosa lágrima Y allí la busco Cierro mis ojos y escucho Un murmullo profundo aflora Resonante desde el abismo Un cardúen de melodías Que me cruza aleteando y me rodea Más me pregunto ¿Por qué me conforto? Y una valoreo me cuenta Y susurra Es que cuando las sirenas lloran burbuja Si te encuentras amarrada Los tentáculos de un pulpo Es tu conciencia que está ahogada Y busca aire profundo